Bien, vamos al tema del día. El robo millonario, la pista del entregador, fue información exclusiva de Alerta 24-7, después lo viste en otros lados, ¿no? Pero primero, siempre, siempre acá. El robo millonario se había mantenido bajo siete llaves durante, bueno, casi dos semanas, ¿no? Desde el 6 de mayo concretamente, cuando cuatro delincuentes encapuchados entraron enigmáticamente, ¿no? En principio, a la casa de Gino Bugán y lo sorprendieron cuando el modisto estaba durmiendo. Dos empleados de Franco, digamos, las primeras pistas, ¿no?, que recaban los investigadores, pero la pregunta era por dónde entraron. No había ni una puerta forzada, tampoco las ventanas, no habían entrado por el jardín de invierno de la parte superior, tampoco por la obra lindera, pero aparecieron estas cámaras. Hasta ahora, la única prueba audiovisual de los delincuentes. Mirá bien, porque va a aparecer un auto. Es un auto Volkswagen, Polo, cinco puertas, sin baúl, lo vas a ver ahora en imágenes. Eso por un lado, esto dos de la mañana. Bueno, las fechas que no cuadran bien, ¿no? Porque se habla que el robo duró tres horas, algunos decían que terminó a las tres de la mañana. Ahí está el auto, dos de la mañana, ¿eh? Es la única imagen. Se ve este Volkswagen Polo. Imagínense ustedes, lunes, dos de la mañana, la gente al otro día trabajaba. No es una zona transitada. Distinto hubiese sido si era un día sábado, ¿no? Cuando, bueno, Recoleta es una zona transitada, Plaza Francia, hay muchos restaurantes, boliches por la zona. Bueno, acá no. Era una ciudad desierta y encima, mirá, llovinaba, ¿eh? Entonces, frío y llovizna, no había nadie en la calle, pero pasaban algunas personas, ¿no? Que despertaron la atención de los investigadores. La casa de Bogani está en la puerta de enfrente. Ahora vamos a ir al móvil, justamente, donde vamos a ver la cámara, ¿no? Que toma a la izquierda. Arriba es la casa de Bogani. Por cierto, una fachada bastante oscura. Si bien está el local, pero al estar cerrado no tiene iluminación. Y algunas personas que iban y venían, tres hombres en concreto que quedan escrachados en la cámara, que van y vienen, que van y vienen, ahí se va el Volkswagen Polo. Frenaba y se iba y daba vueltas y volvía al mismo lugar. Bueno, esa es la única pista. Lo empezaron a seguir. Y si eso... Lo empezaron a seguir al Volkswagen Polo hasta que, bueno, estas imágenes se filtraron y parece que se perdió la pista, ¿no? La culpa la tenemos los periodistas o hay que mostrarlo. No sé, pregúntale a Sáker. ¿Qué dice Sáker? Acá es imparcial. Hay que mostrarlo, en principio hay que mostrarlo. Pero la teoría ya viene a saber que estos tres que pasan por la cámara están implicados. Ya te digo. Y hoy estuve en el lugar, hoy estuve mirando el lugar, estuve viendo y corroborando la teoría que me habían informado por celular y evidentemente la comprobé. Acá hay un clan que se dedicó a planear el robo a Gino Bogani. No es que fue al azar, no es que de repente decidieron entrar a ese inmueble. Ellos lo pensaron. Hay dos amigos involucrados, dos amigos íntimos. No doy el nombre hasta que no con la investigación terminada. Esperá, poné un punto ahí que eso es nuevo. Sí. Dos amigos involucrados. Hace horas extra Sáker, ¿eh? Es que tiene mucho impacto. Estuvo en el lugar, no lo sabía, no dice, llega tarde porque no nos va a caer. Le avisé a Nahuel y me dijo, no vayas, no vayas. Le digo, voy igual. Y fui al lugar y pude corroborar que realmente, sí, la teoría que me habían informado fuentes internas a la familia realmente se iban comprobando. Dos amigos. Dos amigos, de los cuales uno, peor que Judas, cenó con él hace por lo menos un mes atrás. Ah, bueno. Implicado en el tema. Mucha información con él. El primero. Y que ahora, casualmente, corroborando y buscando, encontré que de Buenos Aires se fue a una provincia del interior. Ah, tiene todo Sáker. ¿Cómo hace? Tiene, tiene, sabe dónde está el colorista, sabe dónde están los amigos entregadores de Bogani. Bueno, en concreto, no sé, te tiro algunos elementos que tengo yo, pero vos tenés mucho más. En concreto es el círculo íntimo. Sí o sí, ya no... Le hicieron una copia de la llave, tenían ellos una... El modus operandi todavía no se puede saber, pero sí, evidentemente le hicieron una copia de la llave en algún momento que Gino estaría cosiendo, estaría haciendo otras cosas y ahí aprovecharon. Bueno, quizás por eso la depresión de él, más allá de la situación espantosa que tuvo que atravesar ya hace varios días, creo que tiene que ver con empezar a sospechar de tu entorno. Es la sensación de... Él lo sabe. Confiaste en alguien y te durmió. Él lo sabe. Y a veces es la persona en la que más confiaba. Él lo sabe. Porque uno es confiado, ¿no? Por naturaleza. Vos fijate un detalle, el 70% de los robos ocurridos en la capital federal son justamente por conocidos o vinculados al domicilio del robo. Bueno, dos pistas hay. Una es el auto, la policía dice y la prensa tiene la culpa. Filtró la imagen y ahora, claro, los prófugos se dieron cuenta, los ladrones se dieron cuenta que ya tenemos el auto identificado, igual como para no tenerlo, ¿no? Robaste, paraste en la puerta a dos de la mañana, viste que hay una cámara enfrente, seguramente vieron la alerta 24-7, cuando ayer mostrábamos la única cámara que hay en la cuadra, que es enfrente, y yo dije, esto ya me tienen identificado. Lo más llamativo me parece a mí que sería bueno que lo cuente Nahuel, ¿qué estará pensando la investigación, no? Porque él hizo investigaciones. ¿Qué estará pensando la investigación? Que no tiene ni ton ni sol y no puede encontrarla a una punta. La palabra final la tiene Nahuel, que es el que más sabe, ¿no? La llave, la llave. Hoy hablaba con gente cercana a la investigación, a la brigada, y me dicen, no saben ni por dónde empezar. Imaginate una casa de 60 años, un local que no creo que le hayan cambiado la cerradura hace poco tiempo, la cantidad de gente y de empleados que tiene, y todos tienen una copia, ¿no? Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Por dónde arrancás, Nahuevos? ¿Por dónde arranco? Yo voy a tirar algo y nos vamos a ir con Javi Mosso, que es el que está en el lugar. ¿Y si ese video es un coche bomba? ¿Un coche bomba? ¿Qué quiere decir? Perdón, el coche bomba es, en la jerga, de policía, el coche bomba es el cebo que te tiro, y que le voy a mostrar a la gente, y que todo el mundo va a estar hablando de ese auto, pero estoy yendo por otro lado yo. Para distraer, sería una distracción. Salí por Marcelo T, por la de atrás, por la paralela de atrás. Y si ese no es el auto, yo qué sé, se me ocurre. Javi, estás en el lugar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, así es. Estamos aquí nuevamente en la calle Rodríguez Peña al 1000, como se ve ahí en esa imagen, la bandera argentina flameando, y algunos datos que han ido agregándose con respecto a nuestras salidas de ayer y demás, como por ejemplo las imágenes que ustedes estaban pasando, que llegaron. El auto este que comentaba Diego, el auto este estuvo haciendo inteligencia, estuvo haciendo de campana, estuvo viendo, estuvo dando vueltas previamente, porque, a ver, yo lo veo en una cámara a la una y media de la noche, de la madrugada, mejor dicho, ya, obvio, del lunes. Lo veo en unas imágenes. Ellos empiezan a llegar de diferentes lugares. Venía uno de los secuaces por esta vereda, desde Santa Fe hacia acá, cruza a esta altura. Oiga, voy a hacer lo mismo, pero una vez que pase el 37, porque si no voy a terminar mal. Claro, voy a hacer prácticamente lo mismo con la compañía de nuestro camarógrafo, Claudito Merino. Uno de ellos viene, como decíamos recién, caminando por esta vereda y cruza más o menos a esta altura. Ustedes lo van a ver en el trípode, si bien las imágenes son muy oscuras. Mostrame para que se entienda, Javi, la cámara que toma las imágenes que estamos viendo, que la habías mostrado ayer vos, desde el edificio. La cámara, la cámara está ahí adelante, chicos, ahí en diagonal. Ahí está haciendo las imágenes Claudio. Uno viene, como les decíamos, de esa vereda. Se lo ve pasar, se lo ve pasar e incluso en esa misma imagen se lo ve cruzar más o menos a la altura que estábamos cruzando nosotros. Estás siguiendo el relato perfectamente a lo que estamos viendo en paralelo a tu relato. Ese es el... Chicos, ese es el segundo que aparece en imagen. El primero aparece de acá, caminando por la vereda, desde Marcelo a Té de Alvear, caminando... Bueno, voy a tener suerte porque acabo de pisar algo... Ah, bueno, bueno. Perdón, ¿eh? Todo te renojaba y siempre. Pasa un patrucero, mirá. Sí, frena. No pasa, frena. ¡Epa! Sí. ¡Ah! Eso cuando termina todo. Viene uno desde Marcelo a Té de Alvear, caminando en dirección a la casa. Y el tercero hace al revés de lo que hace este. Viene caminando por la misma vereda de la casa de Bogani, pero desde Santa Fe hacia la casa de Bogani. Todos se juntan más o menos aquí en este lugar. Este es el lugar de la juntada, del encuentro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los tapa este árbol. Bien, todo estudiado. Es una etapa y que impide ver muchas cosas. Ajá. ¿Dónde está el local? Indicame dónde está el local para entender. Y el local está acá atrás. El local de Bogani. Sí, que es por donde supuestamente entraron con llave. El local... El... El... Bueno, hay dudas también. Ah, mirá. Porque, mirá, mirá. Uno. Claro, una llave. Dos. Dos llaves. Tres. Mmm... Qué raro todo. Cuatro. Claro. Cuatro. Si a eso le sumamos cuatro llaves más, no nos olvidemos que la puerta principal, hermosa, por cierto, de este lugar, también tiene cuatro cerraduras, chicos. Sí, por ahí, según la policía... Tres. Cuatro. Por esa puerta no ingresaron. No. Ingresaron por el local, ¿no? Según la versión que da la policía, con la llave. Lo que pasa es que tenían absolutamente todas las llaves. Las dos para abrir la reja, más las dos para abrir el blindex de acceso, más la interna, ¿no? Para pasar del local a la casa. Sí. ¿Ustedes ven en ese video, cuando llegan ellos caminando, cuando llegan los ladrones caminando, ven que hay mucha oscuridad? Nosotros nos quedamos ayer hasta muy tarde. Y era como que faltaba luz en la cuadra. Que ayer, de hecho, con Claudio hicimos la prueba de apagar la luz de la cámara y había luz igual. O sea, como que ese día había menos luz que de costumbre, por lo menos que anoche. Y ahora otra cosa que me planteo y les planteo a ustedes. Sí. Estamos en una zona ABC1, decíamos ayer, reiteramos hoy. Es una zona muy poblada, lindos departamentos, un gimnasio acá a media cuadra, donde antes había un teatro, la avenida Santa Fe, el Palacio Pisurno, barra Ministerio de Educación de la Nación, a media cuadra, pero para atrás de la imagen, o sea, detrás de la cámara, una plaza muy importante, que es la plaza Marcelo Tealvera. ¿Cuántas cámaras contabilizamos del Estado? Muchísimo. Bueno, no en esa cuadra, sobre avenida Santa Fe. Ninguna. Sobre avenida Santa Fe, pero del lado de Callao. Sobre Callao. O sea, que no hay registro, salvo que el auto este que ustedes daban cuenta, polo, gris o blanco, cinco puertas, que se estacionó ahí con la baliza, que dio las vueltas previas, y que después, a la una y media, se sube uno, probablemente una de estas tres personas que forman parte del robo. Sí. Se va y después los viene a buscar a esos delincuentes, salvo que haya sido visualizado en las demás cámaras. Pero desde donde estamos nosotros, hacia donde están las cámaras del gobierno de la ciudad, no están propiamente sobre la avenida Santa Fe, sino que están sobre la avenida Callao, a unos cinco metros de Santa Fe. Las imágenes del polo son a la una y media de la mañana, y después hay imágenes tipo tres de la mañana cuando termina el robo, o no. Porque digo, en ese sentido, capaz podrían haber escapado por la parte trasera, ¿no?, de la propiedad. Las imágenes son a la una y media de la mañana, y después llegan caminando ellos, y después ya a cuatro y media de la mañana, porque ellos, de acuerdo a lo que vimos en las cámaras, se van tres y cincuenta y siete, entran o llegan una y cincuenta y siete. Claro. Se van tres y cincuenta y siete y cuatro, cuatro y treinta y uno, llega un móvil policial. Bien. El primer móvil policial llega a las cuatro y treinta y un minutos. Y un empleado de Bogani llama, ¿no?, al 9-11. Exacto. Bien. En instantes va a estar saliendo, Javi, atento, porque a las cinco y media de la tarde, bueno, cinco y media de la tarde, Gino Bogani va a estar recibiendo el reconocimiento, ¿no?, como personalidad destacada de la cultura en la legislatura porteña. Porteña, así que a eso de las cuatro de la tarde debería estar saliendo, o incluso un ratito antes que ya tengamos la palabra, ¿no? Calculamos que estaría saliendo en ese horario. Acabo de hablar con gente de la legislatura. Está confirmado, está confirmada su presencia. Esto va a ser en el Salón Dorado. Es una distinción. Ojalá que le levante el ánimo, seguramente sí, porque ayer tuvimos la posibilidad en algún momento, claro, montamos guardia toda la tarde, chicos, tarde-noche, tuvimos la posibilidad de hablar con algunas personas que salían de acá de la casa y todos coincidían como esa charla que tuvimos a través del portero eléctrico con esa señora que lo veía bastante mal anímicamente. Teniendo en cuenta que hoy es un buen día dentro de la pálida que le tocó vivir a Bogani en estas últimas semanas, capaz que está de mejor humor, ¿no? Digo, si querés intentar tocar el timbre y por lo menos tener la primera palabra de él en este día que se supone que es positivo, a ver, vamos a acercarnos. Mirá, ahí está, 17.30, ¿eh? Tiene que ir. Hay que estar de humor, ¿no? Porque va a ir mucha gente, Miriam, va a hacer que vaya Susana. Y le robaron mucho más de lo que él declaró, ¿eh? Lo que hizo el parte, sí. Al principio era un monto, después otro. Alguien le dijo, Gino, baja el monto porque se te viene la tip encima. Hola señora, ¿cómo le va? Le habla Javier Mosso, soy periodista de A24. Quisiera saber cómo está Gino, primeramente. Tenemos entendido que va a ir a recibir una distinción a la legislatura. ¿Yo podría hablar unos minutos con él, si es tan amable? En este momento no, señor. No creo que haga declaración, le digo. No está en condiciones, le digo. Ajá. ¿Él está durmiendo siesta en este momento? Está acostado, señor. Está acostado. Ok. ¿Tuvieron alguna novedad del caso? ¿Tiene idea usted a qué hora aproximadamente saldrá para la legislatura? Más información y no le puedo contestar, señor, en este momento. Ajá. ¿Está confirmado que va a ir? Es que no le puedo contestar yo porque yo no tengo ninguna información. ¿Usted no tiene información al respecto? No, en este momento no, señor. Ajá. Ok, ok. ¿Se sabe algo más acerca del robo? Perdón, no le escuché. Cambió todo, ¿no? Cambió todo. De ayer, donde para mí te cortó, Javi. Igual muy gentil. De ayer, de ayer, que hablaba abiertamente, evidentemente una bajada de línea de... No sabemos si es la misma empleada, pero seguramente después de que trascendió en los medios de comunicación esta noticia, imagino que debe haber una bajada de... No digamos tanto. A ver, yo no quiero poner ningún manto de sospecha, digamos, sobre esta mujer, ni mucho menos, pero los investigadores tienen que agotar todas las cosas. Me escribe una persona que sabe y mucho... Están todos investigados. Sí, sí, los empleados forman parte de esa investigación. Todo el círculo más pequeño está investigado. De hecho, anoche, muy tarde, nos encontramos con otra persona que salía hace 34 años que trabaja acá. Sí. Porque en un momento, una versión oficial, una versión oficial dijo, nos llega a nosotros como diciendo que había, de acuerdo a lo que habría dicho Bogani, como que muchas personas tendrían llave de su casa. Pero después, a última hora, una persona me dice, mirá, somos muy pocos, o sea, una contradicción, del norte al sur, totalmente diferente. Somos muy pocas las personas que tenemos llave de la casa. Le digo, bueno, si son muy pocas las personas que tienen llave de la casa, la situación es muy compleja para aquellas personas que tienen llave de la casa, porque si los delincuentes entran sin forzar cerradura, sin violentar ninguna puerta, entran como panchos por su casa, se podría decir tranquilamente, por la puerta principal o por la puerta del local, me dice, sí, es la, es la, a ver, le digo, ¿tiene miedo usted a que lo investiguen? La verdad que no, me dice esta persona, no tengo miedo a que me investiguen, y ¿tiene miedo a quedar detenido por alguna sospecha? No, yo no hice nada, simplemente tengo esta relación de 34 años, tengo llave, tengo la posibilidad de entrar y salir, pero no tengo nada de qué esconder, ni de quién sospechar. Eso es lo espantoso, ¿no?, de esta situación, digo, más allá, obviamente, lo primero, que te robaron un montón de cosas, dinero, objetos de valor, pero que empezás a desconfiar de la gente en la que confió toda la vida, y no lo van, y empleado de 20, 30 años. ¿La cerrajería de al lado sigue cerrada? Eso me llamaba la atención. ¿Abre solo a la mañana? La cerrajería, la cerrajería, no, la cerrajería de al lado sigue cerrada, por lo que me dijeron algunos vecinos, está cerrada hace varios días, varias semanas, al parecer el dueño no está en la Argentina, estaría afuera, y que por ahí de vez en cuando viene alguien a quedarse en el lugar. Bien, 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 bien. Me escribe un investigador, Javi, quiero cotejarlo esto con Nahuel, que es el que más sabe de esta mesa, me dice que se empieza a investigar por los allegados los últimos 20 días, poniendo énfasis en los últimos 20 días, y del que menos desconfía. Parte con la manifestación espontánea de la víctima, ¿no? Lo que diga Bogani, bueno, servirá como para establecer algunas líneas de investigación, y se rastrean las llamadas del círculo interno. Mirá, Diego, yo te voy a ser sincero en algo, y por ahí no es hasta televisivo lo que te voy a contar. Pero conozco mucho de cómo se hacen las investigaciones. En principio no creo en el video ese, del polo. Te estoy sincero, no te puedo mentir. ¿Estado podrido para nosotros? Sí, total, total. Te van a dar de comer como para que todo el mundo hable de esto, y estamos viendo por otro lado. ¿Pero de los investigadores para nosotros? No, no, de los... A ver, a ver... Los propios encablos, los propios ladrones que... No, no, a ver, a ver, vos cuando hay un grupo comando, que va a hacer un... Ellos le llaman trabajo, que van a hacer un robo de este tipo, de tanta plata, primero no van en un auto llamativo, segundo no te estacionan en doble fila, y menos te balizan y se quedan ahí. Tenés que tocar el timbre y decir, hola, soy yo. A sabiendas que hay una cámara enfrente, ¿no? Porque habrán hecho inteligencia. A ver, cuando vos haces la inteligencia, el delincuente cuando haces la inteligencia, ¿qué es lo que yo siempre digo? El buen policía tiene que pensar como delincuente, si no es imposible que lo agarre. Qué buena frase es. Pero es que es el ABC, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero te voy a pasar muchas veces, y voy a ver, che, la casa marrón tiene dos cámaras, la de esta tiene otra, el domo está allá, el árbol me tapa, si tengo que meter un auto lo clavo a dos cuadras, es decir, tenés comunicación con... Es decir, no vas a hacer un golpe comando de este tipo, te llevas millones y millones y millones y vas a poner un polo haciendo baliza en doble fila a la madrugada. Y después, no sé quién difundió los videos estos, pero me cortás esa parte y después me cortás que un patrullero pasa atrás. Es decir... Falta algo. Mucho falta. Puede ser que sea hecho por inexpertos, por personas... No, no, vos te pensás que... No, a ver, si vos compras llaves, Sáquer, y vos sabés de lo que te estoy hablando, vos estás todo el día con delincuentes, ¿sí? Sí. ¿Cuál tipo que te va a hacer una entradera por millones y millones, millones y millones, cuando compra la llave, está todo, ya está toda la inteligencia armada? ¿A quién le compra la llave? ¿Cómo es? Con tal paso a paso. Y algún entregador, si no se violó ningún perímetro, ninguna puerta está forzada, ninguna ventana se forzó, se sabe que entraron mediante juego de llave. Alguien te hizo la llave. Alguien de tu confianza hizo copia o la vendió. ¿Bien? ¿Empleado infiel? Mirá, saca el... ¿No te gusta cargarle a los empleados? No, saca a Bogani, ¿eh? ¿Cómo era el apellido de Bogani? Bogani. Bogani. Saca Bogani, sácalo, sácalo. Voy a otro tema, cualquiera. En abstracto. Parte que me llegó de la plata, ¿sí? De ahí la plata, de barata banda, y ahora te cuento esta historia. Un cuentito. Un cuentito. Una ficción. Por ejemplo, hay un hombre, una chica, ¿sí? O un chico, que muchas veces, para hacer llegar gente a la casa, y no salir y dar la cara, da las llaves. Esta gente que tiene la llave y que va a tu casa a verte y nadie lo sabe, no importa para qué, ni cuántas veces vaya, sino que esa llave la entrega el mejor postor. Con inteligencia vale un precio y sin inteligencia vale otro. La llave. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, vamos más íntimo todavía. Que es mentira y ya lo aclaro, ¿eh? Para que ninguno saque a hablar con Lu de Chepa. Ah, bien, estás hablando de un abstracto. Lu Valdy me llama y me dice, Nagu, quiero que me vengas a ver esta noche a casa, pero no podés. Entra yo en un edificio, no te voy a bajar a abrir. Yo te doy mi llave o te paso una llave, vení, me haces una visita fantasma y te tomás el palo, no te ve nadie. ¿Sí? Entraste a un edificio y te fuiste. Bien. Yo sé que Lu tiene seis cajas fuertes en la casa. Entonces, yo cuando salgo de ahí, que soy una persona que, llámese amistad, servicio, llamale como vos quieras. Sí. Ajá. Esa llave. No sos delincuente. Sí. Pero te gusta la llave. Y vendo la llave, sí. Sí, esa llave que me dio Lu Valdy para que yo la visite a ella, tiene precio. Si yo conozco a alguna banda de delincuentes, le digo, che, tengo esto. Ok. Se puede entrar a visitar a Lu Valdy. Está bien. ¿Y con información cuánto vale? Bueno, es más plata. Sin información es la llave. Con información te digo que Lu Valdy, cuando vos ingresás, a la derecha tenés un dormitorio, la caja fuerte está acá, esto está acá, esto está acá, no tiene policía, la alarma se desconecta, cuesta el número, es decir... El lunes los mayordomos no están. Es muy importante la teoría que acaba de relatar Nahuel, porque coincido, y voy a ser más explícito, en Nahuel creo yo que se está refiriendo, o por lo menos yo coincido que hay una teoría concreta de que alguien que prestaba alguna clase de compañía al señor Gino... No, yo eso no lo dije, ¿eh? Yo lo estoy diciendo yo. Es una de las teorías. Evidentemente comercializó esa llave que tenía. ¡Ojo, eh! Y vos te pensás que voy a dejar un polo en doble fila con la lucha de balizas. Me está cargando. Eso forma parte de la estrategia, seguramente. Ahora digo, alguien que comercializa la información y la llave de un propietario o un inquilino. Bueno, digo, es porque sabe a quién dársela. Está metido en eso ya hace un tiempo, porque eso yo no lo hago con alguien que desconozco. Tiene que ser una persona de confianza. ¿Con quién? ¿Al que le vendo la llave? ¿Al que le vendo la llave? Claro, ¿de dónde lo conozco? Digo, me llama la atención. De la delincuencia y si te une la codicia. Exacto, bueno, pero por eso digo... La plata mala vida. Eso. Pongámosle que es un empleado. ¿No te gusta poner el ejemplo de un empleado? ¿Alguien del entorno, de los amigos o de la familia? O de personas que te van a visitar. No este caso, no estoy hablando de un caso puntual. Estoy hablando de muchos casos que se han investigado y después a luz de la investigación y en un debate horario y público resulta que la persona que vendió la llave es la persona de máxima confianza para que se entienda que conoce tu intimidad. ¿Sí? Esa persona que muchas veces se trabaja de eso. Claro, por eso digo. Muchas veces se trabaja. Hay bandas que compran la llave. Entonces, con información es una cosa, sin información es otra, pero terminan igual, a ver, entregar una llave, vender un dato, te hace cómplice de lo que hiciste. Sí, por más parte del delito. De hecho, ayer yo te conté un caso donde uno vendió el dato, no la llave, porque no era en ese lugar y que terminan matando a una nena de 13 años. ¿Sí? Una persona de muchísima confianza de un matrimonio con una hija de 13 años. En la caja de zapatos hay 50.000 pesos, que fue el caso de Jennifer. Exacto. Bueno, el que vendió esa información era íntimo de la familia. Sí, claro. ¿Entendés? Sí. Es decir, si vamos a este caso, no sé cómo será, sí entiendo que ese video es una gran maniobra y está bárbaro, ¿entendés? Porque si vos me plantaste este video para que todos vayamos para allá, yo me subo encima y voy, si querés. Pero algo entiendo. El informe, ahí me pone, pero algo entiendo. En línea con lo tuyo, Nahue, otro hombre también de la fuerza que sabe y mucho, el informe que le pasan a la prensa es para no ahuyentar a los delincuentes, ¿no? Claro. Muchas veces lo sé y está bien, es válido, es válido. Es válido. Es válido. Es válido porque es de fuentes oficiales. El desafío de la policía acá o de la investigación es justamente encontrar al autor intelectual, no a quien lo perpetra en forma física. Lo importante es el autor intelectual, quien del círculo íntimo de Gino lo traiciona tal Judas. Entonces, justamente, el objetivo, creo yo, de la investigación y lo valioso es eso, buscar a estos delincuentes que deben ser maletores que en cualquier momento van a caer. La diferencia hay entre una viuda negra y esto. Y lo iba a decir. Mirá, pensamos en la misma situación. Exactamente. Hay viudos. Hablame un poco. El otro día en casa digo, esta es una nota paranáue. Lleno. Viudos negros, ¿no? Porque es casi medio machirulo, ¿no? De creer que las únicas que hacen el entre son las mujeres. No, el problema es que nosotras, las mujeres, por un montón de motivos... Vos no serás una viuda negra. No, yo por ahora no lo soy. Nos llevamos a varones que no conocemos a nuestras casas porque son situaciones que... Pero si los hombres. Nos dejamos más expuestas, nos da más miedo. Pero si los hombres. Pero si los hombres. Por eso digo, hay muchas más mujeres que son viudas negras. Y allí no le gustan los hombres, creo. No, no tengo ni idea. La verdad, la inclinación sexual y los felicito si es así. Y está bien, es su libertad. Sí, no pasa por ahí. No pasa por el género. Hice notas con viudos negros. Yo las hice ya. Y los tipos saben a los boliches que tienen que ir y levantan a otro chico y los llevan a la casa. Y de hecho, hasta lo hemos sacado al aire a uno de los chicos hace poco. Donde el pibe, nada, creyó que había enamorado a alguien, iba a pasar una noche fantástica y apareció sin nada y abusado. Por eso da mucha vergüenza denunciar estos casos. Claro, total. ¿No? Se sienten muy, las víctimas se sienten como con las estafas también, se sienten muy humillados en un lugar de vulnerabilidad. Por eso también hay muy pocas denuncias a viudos. Hay mucha energía puesta en dilucidar este caso. Recordemos, Sino Bogani, amigo de las principales figuras del espectáculo, el tema que está dando vueltas, lógicamente, en todos los medios nacionales, decir que empezó acá. También eso siempre hay que decirlo. Fue información exclusiva del Arta 24-7 y entre otras amigas tiene por ejemplo a Malita Moedo, a Martín Cabrales. Uf, claro. Todos, padrino, madrina de la Fundación de la Policía Federal ayudan económicamente. Bueno, ahí está la oportunidad que se luzcan ahora, ¿no? Ahora es la oportunidad. Policía Federal, Policía de la Ciudad. No, Policía de la Ciudad. Que se luzcan. Ciudad, ¿no? No, ciudad nada más. Bueno, que se luzcan. Ahora es el momento de ser inteligentes y que desplieguen todas sus fuerzas, que vos siempre hablás y comentás de ellos. Y yo soy muy crítico de, a ver, mirá, yo no te voy a mentir, Omar. A mí me molestó hace un tiempo mucho, pero mucho me molestó, de alguien de la ciudad que dijo, no, a Nahuel no le quiero dar un dato porque, nada, no sé para dónde juega. Yo no juego para ningún lado. Yo soy periodista. Que eso quede claro y clarísimo. Soy periodista. Y molesta muchas veces cuando Nahuel habla porque obviamente yo no hago periodismo para quedar bien con alguien. Yo te cuento lo que tengo y lo que sé. El resto, al que le quepa que se ponga el sallo. ¿Sí? Yo fui muy crítico del caso del peluquero. Muy crítico. Muy. Muy. Entonces hay muchos que se sienten dolidos. Pero yo no estoy en contra de la fuerza. Yo amo la institución también. Porque me parecen que hay, de hecho tengo familiares que pertenecen a la policía de la ciudad. Y que laburan mucho y son tipos honestos y sé cómo laburan. Pero si yo te digo que no se te puede escapar un peluquero durante dos meses sin capacidad de soborno, así claro te lo digo, ni que pueda comprar una jurisdicción, o sos inútil y te tenés que ir solo y tenés que decir la verdad muchacho, a ver, esto es así. Yo hoy estoy frente a la pantalla y le hablo a ustedes. Si ustedes no me eligen a mí y yo me voy a rayita, lo que se llama rayita, que mido rayita 0102, bueno, me van a aguantar un día, dos días, tres días y después van a decir Nahuel, gracias por los servicios prestados y chau. ¿Por qué? Porque te sometés al mercado, la gente elige o no elige. A nivel policía, a nivel policía, si vos te cae un caso de este tipo y no lo podés esclarecer, o da el paso al costado, o das el paso al costado, o realmente decís, muchachos, mira, la verdad que no tengo ni los medios, ni la capacidad, ni las ganas, no lo voy a buscar. Punto. Poné 5 palos de recompensa, poné 15 si querés, no lo voy a buscar, o soy cómplice o soy inoperante, pero algo de eso hay. Déjame decir dos cositas, Nahuel, respecto de esto, porque son dos casos que no se pueden prevenir, ¿no? El del peluquero, un loco, un lobo suelto, que le agarra una locura, le pega un tiro en la cabeza en una peluquería, digo, un escenario de un crimen que uno imaginaría Son crímenes anglosajones, Diego, son crímenes más que todo del sistema anglosajón. No podés prevenirlo, por más que ponga 10 policías en la cuadra, el tipo entre 4 paredes va y le pega un tiro en la cabeza. Son personas enfermas que evidentemente en este caso del peluquero, yo tengo otra teoría, pero bueno, no viene al caso, y en el caso este lamentablemente no lo podés prevenir. Bueno, y el caso de Gino Bogani tampoco. Es un entregador, es algo intracírculo íntimo, digamos, sucede entre las personas de su confianza, en esa esfera no puede entrar a la policía, no puede meterse la policía o la justicia, no le dé la llave. Claro, se confía si no abogan en alguien, le da la llave, entran con la llave y lo roban, por más que hubiera 5 policías en la cuadra, entran con la llave a una casa. Pero es muy importante lo que acabamos de despuntar. Pero el después es otra cosa. Ojo, acabamos de despuntar una realidad, que acá hay un tercero que comercializa esa llave y que realmente no tiene nada que ver con los empleados ni con el círculo íntimo de segundo grado, sino con el círculo íntimo de primer grado, ¿eh? Estamos hablando de una persona concreta que comercializó esa llave, ¿eh? Bueno, ojo, ojo. Pero el después sí, porque está... ¿La investigación? De las ciudades de la Argentina, la más custodiada, la que más cámaras tiene por metro cuadrado, mayor cantidad de policía, la policía de la ciudad, una de las mejores del país. Mirá, ¿a qué estamos discutiendo el auto este? Y no las encontramos. No me va a dejar mentir que evidentemente si el auto este es un cebo para cambiar un poco esta historia, evidentemente ellos lo tienen que detectar al minuto con las cámaras que hay en la ciudad. Ya tienen que saber si tiene parte, no tiene parte. Chicos, hay una realidad. A ver, yo puedo ser crítico de la ciudad, de policía de la ciudad, pero a ver, no puedo tratarlos de sonsos, vamos a poner esa palabra. Póntase en un lugar que es el gran hermano ese, es gran hermano, creeme que es gran hermano. Sí. Ese auto si hubiese participado del hecho, no que sea el que se sube en los... Participado nada más, del hecho, ya está prendido fuego en otra jurisdicción y nunca fue habido un auto de estas características prendido fuego en estos días. Es decir, ese auto nada tiene que ver y estoy recontra seguro porque ese auto lo habrán seguido hasta cuando lo guardan. Cuando vos afirmás es porque estás, tenés algo más que una institución. Tiene algo más. Nahuel siempre tiene un as guardado que por ahí a veces trata de administrarlo, pero hay una realidad. Este auto tendría que ser o la punta del ovillo o como dice Nahuel, nada tiene que ver. Es una realidad, chicos. Creer que este auto tiene algo que ver y todavía no los atraparon. Yo daría una vuelta a manzana. No sé, Javi Mosso sigue ahí, seguí, Javi. Quiero saber, ¿hay alguna manera? Hay otra cosa de la charla. A ver, dale, dale, suma algo de ahí que vos estás. Realizando que ustedes están teniendo. Hay algo que también a mí me llama muchísimo la atención que lo supimos ayer cuando hablamos con la señora a través del portero eléctrico que es que, a ver si ustedes recuerdan, algo que nos llamó la atención en ese momento, que cuando le preguntamos si había cámara, si había alarma, ¿qué estaba desconectada? La alarma. La alarma. Exactamente. Ah, mirá qué dato que suma Javier, ¿eh? Qué casualidad. Qué dato que sumás. ¿Se acuerdan de eso, chicos? ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando y cuando le preguntábamos sobre eso, ¿tiene alarma en la casa? Sí, pero ayer no funcionaban o ayer, mejor dicho, ¿qué datos sumaste Javi? El día ese no funcionaba, ¿qué datos sumaste? No estaban conectadas. ¿Sabés en qué estaba pensando cuando dijiste eso? En mi casa tengo alarma monitoreada, ¿no? Desde que me entraron también. Eran cuatro o cinco, ya ni me acuerdo, un jueves al mediodía, ¿no? Con mi hija. Bueno, sé muy bien lo que ha pasado sino Bogani con la desgracia que él estaba durmiendo porque nunca podés apoyar la cabeza en la almohada por un largo tiempo con tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, te queda el trauma. Pero estaba pensando, hay una vez que yo no pongo la alarma, que es cuando sale mi mujer, que se va a cenar con amigas, algún día que llega más tarde, no pongo la alarma porque si vos abrís la puerta, el sensor de la puerta suena inmediatamente, no te da tiempo a nada. Y si esperaba que alguien viniera, y si por eso no estaba la alarma porque alguien tenía que entrar un poco en línea con lo que decían recién. Ah, 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 ah. Importante. Creo yo, importantísima esa teoría, ¿eh? Justamente que él esté esperando... Por ahí venían... Claro. Claro. Por ahí venían las personas que trabajan con él y no la puso esa noche. No, no, no. Y alguien sabía de que no estaba conectada la alarma. La teoría de Nahuel. De casualidad. La teoría de Nahuel me parece que es la más correcta acá, ¿eh? Evidentemente la alarma estaba desconectada, la llave entregada en forma voluntaria para realizar alguna clase por ahí de reunión amena. Y esta persona en forma traicionera lo traiciona y entrega y comercializa esa llave, ¿eh? Quiero yo entender que viene por ese lado porque realmente otra cuestión no le veo en sí diferencias. Y sí cabe también decir que las alarmas registran la conexión y la desconexión de cada uno de los eventos en el inmueble. Entonces, si hubiera la persona, el delincuente desconectado la alarma tendría que figurar en la central de alarma también. Algún, bueno, yo digo empleado y ya Nahuel me salta al cuello, ¿viste? Claro, porque no le gusta que me meta con los laburantes. ¿Algún amigo infiel? ¿Algún amigo traicionado? ¿Algún empleado echado? ¿Algún despechado? ¿Algún qué? Ahí está. ¿Algún qué dijiste? Ahí está. ¿Qué dije? ¿Despechado? ¿Dijo? ¿Escuché mal? ¿Escuché bien? Tiene información, tiene información, no la quiere tirar en la mesa. Bien. No, en el chat de Nahuel hay un programa aparte. Hay un programa aparte. Yo aprendí una cosa en la vida. Yo soy periodista, sí, es cierto, de eso trabajo. Pero siempre respeto las investigaciones y cuando sé que se está trabajando cuesta un montón, un montón. Y más cuando es intramuro el tema, ¿sí? Nunca voy a tirar para que pisarte la investigación o trabártela. Entonces, nada, hay que ser cuidadoso, informo lo que puedo, lo que no, no voy a decir nada pero... Pero tenés, tenés, tenés... Y algo, y sí, y sí saben que hablo con gente de la fuerza y con gente que trabaja estos casos. Bueno, creo yo... Está trabajando, obvio, se está trabajando. Creo que no pueden tardar mucho entonces. Creo yo, si estamos todos de acuerdo en la teoría... No, cuando es intramuros no te olvides que es más difícil. Sí, claro. porque yo te puedo agarrar a vos, Sacri, decirte... Omar, vení, bajá... Bajá la dependencia que necesito hablar con vos. O vas a venir, me vas a decir, ¿qué pasó, abuelo? Omar, necesito que... Contame un poquito de Lu. No, Lu, no, ¿qué pasa con Lu? Contame un poquito de Lu. Quiero saber de Lu. ¿Qué hace Lu? ¿Quién es Lu? No, es íntima mía, me olvidate, no, ¿por qué? Y ya estás reticiente hasta vos. Claro, claro. A la defensiva, ¿no? No, reticiente con algo que yo te voy a decir en la investigación, que yo le estoy encaminando por acá, y de repente... Duele. Te toco algo que a vos te duele, pero a mí me da sospecha Lu que puede andar por ahí. Claro. Entonces siempre se va a trabar. Vuelvo a repetir. Lo dijiste todo, don Abuel. La gente lo tiene que entender. No, a ver. Ya está. El tema del video a mí no me cierra, quizás sí, sea, no sé, no tengo idea. A mí no me cierra, a mí. Y menos que me lo edites y me pongas un patrullero después atrás. Ajá. Un auto en doble fila con baliza cuando está a punto de llevarse millones y millones. Claro. Innecesario. Claro. Ese auto tendría que haber aparecido a la dos cuadras prendido fuego. No hay auto habido calcinado. Claro. Y si no lo hubieran quemado por lo menos hubieran sabido de quién es este auto. Pero, escúchame, Omar, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? Hay 123 cámaras por cuadra. Es decir, te van a ver hasta que te acostaste a dormir. Claro, y si lo sacás a provincia ni yo digital. Pero hasta ahora, perdón, perdón, o están trabajando bien quizás. Perdón, que ataque tu gente, pero... No, mi gente no es. No, no, mi gente es esta. Tus informantes. No, 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 son laburadores, son trabajadores. Tus laburadores porque el peluquero se les fugó en la cara y todavía no apareció. Lo dije, soy recontra crítico y me comí mil puteadas. Si no Bogani denuncia este hecho y todavía nada. Evidentemente, me parece que esta gente o no está capacitada o algo está pasando. A ver, no, esta no es la... Vayan a hacer cursos. Esta no es la misma gente que lo del peluquero. No está buscando un prójugo. Está haciendo una investigación estelaria que actúa en este momento. Hace 20 días ya que está. ¿Cómo? ¿De quién? Hace 20 días que están buscando ¿de quién? qué pasó este hecho. Ya tendrían que tener por lo menos el ABC de donde viene. Dos semanas. 15 días. Vuelvo a repetir, Omar. Vuelvo a repetir. Cuando hay una entrega, ¿sí? Que se vendió una llave. Es muy difícil la investigación cuando es intramuro. Lo vuelvo a repetir. Mil veces te puedo llamar a vos y es como víctima, ¿sí? Como denunciante y decirte hablame de Lu. Claro. O sea, vos decís que Chino no está... No, yo no hablo de Chino. Yo no hablo de Chino. ¿No está queriendo colaborar? No, no, yo no hablo de Chino. ¿O le estás oyendo? No, yo no hablo de Chino. No me lleves al territorio ese porque no voy a ir. No hablo puntualmente del tema. Te digo que se está trabajando que no creo en ese video. ¿Sí? Sí. Y punto aparte, entre paréntesis, te digo, muchas veces en investigaciones, muchas, de este tipo de casos, el que te vende la llave a la banda de delincuentes termina siendo alguien muy allegado a vos, muy íntimo tuyo, que cuando yo te llamo a vos y te digo saca el sentate y contame quién es este, vos me vas a decir no, es imposible, no puede ser y no me suministras datos. No estoy hablando de Chino, estoy hablando de la generalidad. A ver, teléfonos celulares se incautan los teléfonos de todos los empleados de los que la Fiscalía y de Bogani se puede incautar. Y el presidente considere que tienen que... Acá, tiene que intervenir una Fiscalía porque como no hay un autor, hasta que no haya un autor interviene la Fiscalía. El fiscal está de vacaciones, me dicen. Pero tiene que haber un subrogante. Hay algunos en subrogancia llevando a cabo la investigación. Acá hay algo claro, los teléfonos de los sospechosos pueden ser incautados. Tienen que estar. No el de Chino. No el de Chino. Y yo entiendo que es más importante incautar el teléfono. Lamentablemente, Chino, aunque te duela, de Chino... Claro. ¿Y por qué no se hace entonces? ¿Por qué no se hace? Porque no puede vulnerar el derecho a la víctima de entregar el teléfono. Yo te digo que es más fácil. Perdón, pero si no puedo decir. Yo pongo a disposición de la justicia mi celular. Por supuesto. Pero las penas del corazón duran más que la prisión. Entiendo que es difícil. Entonces hay que tener en cuenta... Es algo que le duele o tiene que ver con lo emocional. Es complejo. ¿Querés hacer muy fácil esto, Omar? Vos me preguntan, Abuel, ¿vos qué harías? Yo la primera medida que pido, te digo, necesito que me triangule fino esa cuadra y me digas de las 0.1 o las 12 a las 0.3 horas de la mañana, necesito que me triangule y me digas qué teléfono estuvieron ahí. Absolutamente todos los teléfonos que tuvieron en esa puerta. Impactando en esa antena. Impactando ahí. Cuando vos lo hacés la triangulación, pedís triangulación fina, no la triangulación nada más. La fina te marca exactamente en qué puerta está cada teléfono. ¿Está? Es decir, tal número, tal hora, todo. Pero los ladrones no saben esta medida de prueba que se va a tomar a posteriori. Algunos y otros no. No todos lo saben. Fácilmente puedo decir, ah, mirá este número, che, me salta acá y me está saltando ahora que está acá. Y a tal hora caminó por acá. ¿Y qué otro día? Capaz también 3x824 3x824 jaquemate, ¿eh? Pero si lo sabés, sos experto, podés prevenir esa situación. No tenés que llevar celulares. Esa es la única opción. La única, sí. La única. No tenés otra. Es decir, si querés una investigación, lo primero que pido es eso. Antes que la cámara... Sí, que los testimonios. Te digo dos palabras. Si voy yo y Nahuel en 10 días resolvemos este caso, que la digo así de simple. A ver, pues es una realidad, porque si vamos, agarro yo realmente la investigación y con Nahuel al lado te lo resuelvo en 10 días. Me siento a hablar con Gino una hora y yo te saco quién fue. Lo cito a todos y yo te saco quién fue. Mira, le voy a pedir a Javi Mosso... Palabras de él, no mías. Claramente lo digo. Yo no puedo... Firma Saker. Está Javi Mosso trabajando en el lugar. Le encomiendo esa tarea. Si sale Gino Bogani lo cruzo con Saker y que le haga algunas preguntas técnicas puntuales para dilucidar este caso. Dale. ¿Te entusiasmó, Javi, no? ¿Está bien, Javi, o no? Vamos a estar esperando acá. Estamos... Sí, sí, sí. Estoy... ¿Por qué? Porque estoy viendo algún movimiento por ahí. Digo, estaba mirando la hora, son las 3 y 10. Digo, yo no sé si por ahí no tenemos que estar un poco más atentos. Claro. Porque por ahí puede llegar a salir. Si bien faltan dos horas, dos horas y cuarto. Y hoy hablando con la legislatura me decían, o gente de la legislatura me decían que en general son horarios que se respetan. Está a las 5 y media. Si bien no me supieron decir el horario en que podía llegar, sí me confirmaron que la entrega de esta distinción a Gino Bogani se va a llevar a cabo. Les pregunté a ver si había algún motivo de lo que había ocurrido hacía 15 días que podía haber... o que podía posponer el evento. Me dijeron que no, que estaba confirmado. Así que, bueno, estamos acá a la espera, a la expectativa de que pueda salir de su casa. Una vez que cruza el umbral de esa puerta estaremos acá para ver si podemos intercambiar algún diálogo. Dale, en instantes volvemos. Bueno, tiene que ir un ratito antes, no Gino Bogani, para prepararse, para organizarse, saber quién va a hablar, cómo va a ser el protocolo de ese nombramiento, de ese premio. Así que, bueno, apenas tengas novedades, Javi, tenés prioridad. Gracias. Dale, cómo no. Hasta luego, chicos. Bien, tenemos mensajes de la gente, muy enganchados todos con este tema y les agradecemos por estar del otro lado. Bueno, tratamos de hacer periodismo, es medio una producción en vivo, que hacemos siempre con... Déjame, déjame nada. Sobre todo, que hacen a Güell, hablando con fuentes en vivo y en directo. Déjame agradecerle nada a un montón de pibes, amigos, que saben mucho, pero mucho de esto y hacen que yo quede bien en cámara, pero son ellos, no soy yo. Así que, les agradezco a todos ustedes. Por algo confían, no policías. Muy bien, hay mensajes que van llegando, ¿eh? Sí, ni le contestes, ni le contestes. Es como un niño que se tira ahí antes de que arranques con otra cosa, te lo tiras para que vos quedes imaginando. no escuché el editorial con el informe del policía que hacía Uber y si sabía, venían más tarde, porque me tuve que escuchar todo el tema desde el editorial y ahora vemos que hay agradecimiento, falta que vengan cinco policías de azul y se abrazan y se vean acá adelante. 15.50, editorial de Saker, él le contesta. Hacemos una editorial de Buen Cuarenta. ¿Puedes hacer una editorial vos, Saker? No, yo no soy periodista, ustedes son periodistas, pero este fue el mazo. No, no, pero podés hacer, yo te voy a dar el lugar, te voy a dar el lugar para que vos les hables a todos tus amigos delincuentes, te voy a dar cuatro o cinco minutos para que puedas hablarle a ellos. De algunos de ellos vive, ¿no? Está bien que las reconozca. Es defiendo los derechos de los silenciados, de los oprimidos, de los que no tienen voz. ¡Uy, Dios! Vamos a los mensajes, no los quiero escuchar más, cortale el micrófono.